10 cosas que debes de hacer en Baní Coge un chin de sol y tírate un par de fotos en las tunas Explore un poco en Salinas Combata el calor en las Yayitas Pase por el Santuario San Martín de Porres Haga snorkeling en Playa el Derrumbao Comas un sanduichito en la esquinita de Kelvin Des un recorrido en la Bahía de las Calderas Pruebe el majaret y la arepa en la Plaza del Maíz Visite Punta Arena, compre arepitas de mano frente al mercado Y de ñapa comas un manguito